Claridad 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 Trajate la oscuridad Vuela ya El sudor me va a estirir Basta ya de temblar En la misma cama aquí Necesito la luz Un cuerpo a su esclavitud Un cuerpo a su esclavitud Ven, 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 ven Olviendo el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor En mi ventana de luz Se desdibuja somo Somo En la penumbra Llega el miedo Miedo a quebrarme la razón Ella Solo soledad Y silencio No más Regresa claridad Y silencio Un cuerpo a su esclavitud Por esto Miedo a quebrarme la fuerza